Continuamos con el curso de Photoshop, la guía total de Photoshop CC 2018 en la clase anterior aprendimos a utilizar la herramienta de marco, en esta vamos a aprender a utilizar la herramienta de lazo poligonal. Lo vamos a ver con un ejemplo práctico más adelante, pero por ahora quiero explicarles la teoría. Entonces voy a crear un documento nuevo, podemos basarnos en la plantilla de Instagram por ejemplo para ahorrarnos un poco de tiempo, esta plantilla ya la hicimos en clases anteriores, vamos a crearla y ya está listo. Y antes de empezar a trabajar en la herramienta de selección quiero darle un par de trucos adicionales. Primero ya sabemos que tenemos que desbloquear la capa en la que vamos a trabajar, entonces esta se va a llamar capa para ejercicios. Voy a presionar ok y además esta es la capa original, recuerden que siempre hay que duplicarla, pero en este caso no la voy a duplicar porque es una capa que no tiene una imagen, es solo un color plano. Pero ojo, se los estoy recordando, cada vez que estén trabajando ustedes en un proyecto, procuren duplicar capas y nunca dañar la original. Muy bien, entonces quiero ahora que trabajemos, antes de ver la herramienta de selección de lazo, quiero que hablemos sobre los colores de relleno. Porque por defecto cada documento se está creando de color blanco y esto es porque las opciones al crear un documento nuevo están indicando que el color de fondo sea de color blanco, sin embargo yo puedo rellenar el fondo de cualquier color y puedo utilizar estas dos muestras. Si yo presiono alt, backspace, la tecla backspace sería la tecla que utilizamos para borrar texto, no es la tecla de delete, no es la tecla de suprimir en el teclado, es la tecla de backspace, es la que está dos teclas encima de tu tecla de enter normal en el teclado. Lo estoy aclarando mucho, mucho porque siempre me han llegado preguntas de cuál es la tecla backspace, es la tecla que utilizas para borrar el texto. Si presiono control, backspace, lo voy a llenar del color que tengo de fondo, si presiono alt, backspace, lo voy a llenar del color que tengo en la parte de arriba y esto se puede comprobar cambiando los colores. Aquí yo puedo colocar un rosado, un poco más pastel para no hacerlo tan fuerte y en la parte de abajo yo podría elegir un amarillo, un poco más pastel, más naranja, para no hacerlo tan fuerte. De todas maneras el color no importa. Entonces si presiono control, backspace, lo estoy llenando de amarillo porque el amarillo es el color de fondo. Si presiono alt, backspace, lo estoy llenando de este rosa o fucsia porque es el color que tengo en la parte de adelante. Yo puedo presionar X en el teclado y puedo cambiar el orden. Cada vez que presiono X en el teclado estoy cambiando el color de fondo, lo estoy haciendo principal y el color principal se está haciendo color de fondo o viceversa. O puedo presionar el iconito por acá, pum, y reinicio completamente la paleta de colores y ahora puedo volver a sombrear todo. En este caso voy a presionar alt, backspace, para sombrearlo de color negro porque el negro va a contrastar un poquito mejor con la línea punteada a la hora de seleccionar el lazo. Entonces, aclarado esto, ahora sí, nos vamos a ir a la herramienta del lazo poligonal. La herramienta del lazo poligonal, si la mantengo presionada, tiene varias formas de hacer lazos poligonales. Tengo la herramienta del lazo normal, tengo la herramienta del lazo poligonal que es el dibujo poligonal y creo que en la mayoría de los casos es una de las que más van a utilizar porque es donde hay un poquito más de control. Y esta es la herramienta del lazo magnético que la vamos a ver en la clase que viene porque sí le quiero dedicar un poquito más de atención a la herramienta del lazo magnético. Entonces aquí vamos a ubicarnos solamente en lazo y en lazo poligonal. Si voy a utilizar la herramienta del lazo y lo activo, yo voy a hacer un clic dentro del documento y allí donde yo voy moviendo el mouse, pueden ver que en este caso estoy utilizando el mouse, todavía no estoy utilizando mi tabla de dibujo. Cuando llegue a las clases de la tabla de dibujo, yo les voy a indicar que estoy llegando a la clase de la tabla de dibujo y yo voy a ir dibujando con mi mouse aquel pedazo de la imagen que yo quiero que se seleccione. Luego llego al origen y ya cuando voy a terminar lo cierro. No necesariamente tengo que cerrarlo, yo puedo hacer cualquier dibujo y si yo suelto el mouse aquí en esta posición, la selección se va a terminar de cerrar con una línea recta porque va a buscar la ruta más corta entre el punto A y el punto B que es una línea recta. Así que si ustedes quieren hacer que todo el cierre se vea orgánico, ustedes van a tener que dibujar el cierre y en lo posible acercarlo mucho al origen para que el cierre quede lo mejor posible porque si no lo hacen, Photoshop no tiene ninguna manera de interpretar que ahí viene una curva y él va a tirar una línea recta porque es la ruta más cercana entre el punto A y un punto B. Una vez que tengan esta selección, ustedes pueden utilizar los mismos procesos que aprendimos en la clase anterior. Yo puedo moverla y yo la puedo cortar dentro del mismo documento o la puedo cortar y trasladarla a un documento nuevo en caso de que yo lo tenga creado y esté abierto un documento nuevo, una pestaña nueva. Además de esto, yo puedo regresar a la herramienta del lazo también y si presiono Shift, yo puedo ir agregando dibujos adicionales a esta selección porque a lo mejor me faltaron algunos elementos que quiero seleccionar o si presiono Alt, yo puedo deseleccionar algunos pedazos que yo quiera sacar de esta selección. Entonces voy a seleccionar por acá y fíjense que deselecciono ese pedazo y ya ese pedazo no está seleccionado. ¿Ok? Sigue funcionando igual con las herramientas que vimos en la clase anterior que era añadir a la selección, restar a la selección o formar una intersección de la selección. Hasta aquí es exactamente lo mismo de la clase anterior solo que el dibujo es libre. Entonces voy a presionar Control-D en el teclado para deseleccionar y voy a regresar a la herramienta del lazo poligonal porque la herramienta del lazo poligonal es la que yo considero, creo, es una de las herramientas que más van a estar utilizando dentro de Photoshop. Herramientas que siempre vamos a estar utilizando dentro de Photoshop. La herramienta del Zoom y la herramienta del Pan son claves. Vamos a estar moviendo mucho, vamos a estar utilizando la herramienta del lazo poligonal, la herramienta del marco, vamos a estar creando máscaras y vamos a estar utilizando la herramienta de clonación. Creo que en mi opinión son las que más utilizamos dentro de Photoshop. Por supuesto esto puede variar. Si tú te dedicas más al diseño gráfico y más, por ejemplo, al desarrollo de carteles, publicidad, etc., entonces a lo mejor tú vas a utilizar más textos. Pero en general es como un estándar que si trabajas en Photoshop y vas a editar imágenes, creo que son las imágenes que vas a utilizar con más frecuencia. Bien, entonces ahora les voy a enseñar la herramienta del lazo poligonal. La herramienta del lazo poligonal, si hago un clic fijo y lo arrastro, no está ocurriendo nada porque ahora el dibujo ya no es libre. Tengo que hacer un clic para determinar el origen donde va a empezar la selección y fíjense que cuando ya he soltado ese clic, ya no tengo el clic presionado, voy moviendo el mouse y yo puedo seleccionar el documento y voy a ir dibujando a través de líneas rectas, que no pueden ser curvas, a través de líneas rectas voy a ir seleccionando aquel pedazo del documento que yo necesito, incluso pueden seleccionar fuera del documento porque a veces necesitamos seleccionar fuera del documento, bien sea porque nuestra imagen original todavía está contenida por acá aquí afuera porque es muy muy grande, o porque simplemente queremos asegurarnos de que estamos seleccionando todo y que no nos estamos dejando algunos píxeles por aquí en la esquina. Una vez que estén a punto de terminar, yo me puedo acercar al inicio y fíjense que el mouse va a cambiar. Ahorita tengo la herramienta del lazo poligonal activa, pero cuando me estoy acercando al origen, aparece un circulito en la parte de abajo que me está indicando, oye, ya puedes cerrar esta selección y ya con eso puedo cerrar la selección. A la hora de moverla, cuando empiezo a moverla, fíjense que a pesar de que yo tengo el resto del área que no es parte del documento, este vacío seleccionado, cuando yo voy a mover solamente estoy moviendo aquello que está dentro, contenido dentro del documento en el que estoy trabajando, ¿ok? Esto como una aclaratoria. El lazo poligonal también va a funcionar de esta forma, en la que yo voy a presionar con Shift y yo voy a poder dibujar elementos adicionales para agregar selecciones adicionales. Y cierro esta selección y lo estoy agregando. O con Alt yo puedo de un solo golpe quitar un gran pedazo de la selección. Por ejemplo, voy a seleccionar todo esto. Y cierro y deselecciono ese pedazo. También funciona con lo que hemos aprendido en clases anteriores. Entonces ustedes dirán, bueno, pero hasta ahorita no me has enseñado nada nuevo. Sí, porque les estoy enseñando la teoría. Son dos dibujos, el dibujo libre y el dibujo programado a través de líneas. Y ahorita puede que no tenga mucho sentido porque lo estamos viendo con una imagen de color negro. Pero vamos a abrir el archivo de esta clase. Entonces voy a presionar, vamos a abrir en Bridge. Voy a abrir el archivo de esta clase que se llama Edificio con balcones. Nuevamente es una imagen descargada de internet. Y lo que quiero aquí es separar el cielo del edificio en dos capas separadas porque eventualmente yo quiero cambiar el color del edificio, o quiero cambiar el color del cielo, o quiero cortar el cielo y quiero reemplazarlo por un cielo que yo quiera colocar, etc. Esto es algo que se les va a presentar muchísimo en su ejercicio profesional. Entonces lo primero que hay que hacer es desbloquear la capa. La vamos a llamar original. Presiono OK. Y luego vamos a duplicar esta capa original. Voy a presionar clic derecho. Vamos a duplicar esta capa. Y no se va a llamar original copia, se va a llamar selecciones. OK. Selección. El destino, sí. Puede ser el mismo documento porque puede ser un archivo nuevo esta capa que estamos clorando, pero en este caso quiero que sea el mismo documento. Presiono OK y listo. Entonces la original ya la puedo pagar. Ahora puedo trabajar con esta con total libertad sin riesgo a que yo vaya a dañar la original porque la original se queda a la hora de la chiquita. Está aquí. Yo puedo encender esa capa cada vez que yo lo necesite. Entonces me voy a acercar un poquito. Se pueden acercar con la ruedita del mouse en este caso porque nuevamente al inicio de este curso yo les expliqué cómo hacerlo. Si no, podemos utilizar la herramienta del zoom. Y listo. Voy a panear y desplazarme un poquito más y me voy a acercar un poquito más para tener un poquito más de control. Voy a seleccionar la herramienta de lazo poligonal y voy a empezar a dibujar el contorno del edificio. Entonces voy a comenzar en mi caso, a mí particularmente cuando estoy haciendo este tipo de trabajos muy sencillos, me gusta comenzar afuera. No me gusta comenzar aquí adentro, prefiero comenzar afuera para tener más control sobre lo que voy a seleccionar. Ahora presiono por aquí porque quiero seleccionar esa y me voy a desplazar para allá. Podemos utilizar la herramienta del desplazamiento. Yo puedo panear temporalmente, pero en este caso, para no complicarlo por ahora, porque estamos aprendiendo, simplemente quiero que movamos el mouse hacia la izquierda y el mismo documento se va a desplazar hacia la izquierda poco a poco hasta que lleguemos a la esquina. Aquí voy a seleccionar aquí y voy a hacer mi siguiente clic. Este ejercicio es muy sencillo porque son líneas derechas, no son líneas curvas. Más adelante yo les voy a enseñar cómo hacer selecciones para elementos curvos. Entonces voy a seguir haciendo clics y voy a ir seleccionando mi edificio. No tiene por qué quedar exactamente perfecto, pero mientras más cariño le pongan a la selección, pues obviamente mejor va a ser el resultado de la composición que ustedes quieran hacer. Entonces voy a seguir seleccionando por acá. Vamos a ir ahora a esta cornisa. Seguir bajando. Esto lo pueden hacer con cualquier imagen. Imágenes que ustedes tengan, que hayan tomado con su teléfono, que hayan descargado de internet. Pueden practicar con cualquiera. Solo procuren que, como están practicando ahora y están comenzando, procuren que sean imágenes de alta resolución. Aquí me falta un poquito más de selección, así que voy a agregarlo. Y perfecto, voy a bajar un poquito más. Aquí ya las perspectivas se están combinando, entonces tengo que modificar un poco la selección. Vamos a bajar. Muy bien. Voy a desplazarme un poco más acá para tener un poquito más de espacio. Voy a seguir seleccionando. De todas maneras, les repito, esto es por ahora porque estamos aprendiendo. Y quiero ir paso a paso. Más adelante hay procesos muchísimo más educados, entre comillas, para seleccionar el resto del documento. Fíjense que vuelvo a seleccionar afuera por seguridad. Y ahora me voy a todo el extremo derecho del documento. Vamos a irnos justo hasta que llegue a la esquina final del documento en la parte inferior derecha. Y luego viene la esquina final allá atrás, allá arriba. Ok. Vamos a buscarla. Va a estar bastante arriba porque el edificio, la imagen es bastante grande. Y estamos bastante cerca en el zoom. Aquí, entonces voy a hacer un clic por acá. Incluso pueden hacer clic como ustedes quieran. Y si presionan doble clic, y esto es un truco, doble clic, van a cerrar esa selección. Entonces me voy a ir hacia atrás. Y pueden ver que ahora tengo todo el contorno del edificio seleccionado. Y ahora yo puedo hacer muchas cosas con esta selección. Pero yo creo que lo más sencillo acá, en este caso, podría ser cortar esto. Entonces si yo presiono control X en el teclado, yo estoy cortando ese elemento. Voy a presionar control Z porque esto también podemos utilizarlo desde la herramienta de edición. Entonces yo me puedo ir a edición, por ejemplo, por acá y seleccionar la opción de cortar. Fíjense que aquí está cortar es control X, copiar es control C, copiar combinado es control Shift C y pegar es control V. Ok. Esto es normal. Esto es como cualquier programa de computación. Por eso yo presiono control X y ya está cortado. Y presiono control V y está pegado. Pero ahora lo voy a pegar. Es una capa nueva. Entonces ahora esta selección ya no se llamaría selección, sino que puedo llamarla cielo, por ejemplo. Y esta capa sería edificio. Ok. Entonces ahora esta capa de edificio yo la voy a bajar. Y fíjense que por los imanes de Photoshop, ubicarla en la esquina inferior derecha va a ser muy fácil. Porque los imanes me van a ayudar exactamente a alinearla a la esquinita inferior derecha. Y queda perfectamente alineada. Entonces ahorita no estoy viendo alguna diferencia. Para mí son la misma imagen. Pero ahora puedo apagar el cielo si no quiero el cielo. O ahora puedo apagar el edificio si no quiero el edificio. Lo que me va a permitir hacer cambios y cosas muy interesantes. Sé que todavía no hemos visto algunos ajustes. Pero simplemente para que se emocionen un poquitito nada más. Yo puedo sobreescribir toda esta capa. O puedo crear una capa nueva. Fíjense. Voy a crear una capa nueva que se llama fondo de color. Fondo de color. Y les comenté que yo podría rellenar de algún color. Entonces voy a seleccionar por acá y voy a rellenar de un color crema muy suave. O no. Quizás un gris muy oscuro. ¿Ok? Perdón. En este caso estoy seleccionando el color de fondo. Entonces en esta capa de fondo color yo voy a presionar control backspace y voy a rellenar de ese color gris. Ahora ese color gris yo lo puedo meter dentro de la capa del edificio y del cielo. Y fíjense que he cortado el edificio. O puedo colocar este fondo de color y colocarlo más en el fondo. Entonces si quiero utilizar el cielo mantengo el cielo encendido. Si quiero utilizar el fondo del color apago el cielo y entonces ahora yo puedo crear una publicidad a lo mejor para la venta de este edificio o para las habitaciones de este hotel en caso de que sea un hotel. ¿Ok? Por darles un ejemplo. O en este caso por ejemplo podríamos hacer lo contrario. A lo mejor yo tengo el cielo y lo que quiero es mantener la silueta del edificio. Entonces yo puedo apagar el edificio y encender el color y ahora tendría la silueta del edificio. En este caso esta silueta no me está ayudando mucho a disfrutar que es un edificio. Pero hey, te puede ayudar a crear una composición bien interesante. Incluso podríamos hacer algo más loco. Puedo encender el edificio. Puedo seleccionar la capa de cielo. Y puedo desplazar un poco la capa de cielo. La voy a desplazar utilizando las teclas del teclado. Entonces si presiono Shift y muevo, presiono mi tecla hacia arriba. Estoy moviendo toda la imagen hacia arriba. Un grupo de píxeles. Entonces lo hice una sola vez. Voy a presionar un, dos veces más para que sean tres en ese sentido. Y voy a presionar ahora un, dos, tres en este sentido. Ahorita puede que no tenga mucho sentido pero si enciendo la capa del fondo del color. Fíjense que ahora tengo como un borde para el edificio. No sé, es por darles alguna idea de lo que podemos hacer hasta el momento. Seleccionando y cortando elementos. Nuevamente, cuando veamos máscaras es cuando vamos a ver los procesos más correctos para cortar elementos dentro de una fotografía. Estos ejercicios que estamos haciendo ahorita en clase son solamente para aprender a utilizar la herramienta. Cuando ya vayamos a los procesos adecuados, yo les voy a decir si esta es la forma más profesional de trabajar con edición de imágenes de una forma no destructiva. Entonces ahora sí, esto es todo por esta clase. Nos vemos en la clase que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!